¡Hey! Cyber Souls y cinéfilos, ¿cómo están? Bienvenidos a una reseña más de cine. Hoy, con mi madre, el día de hoy fuimos a ver Parasite, esta película coreana de Bong Joon-ho, la cual ya ganó la Palma de Oro, ya ganó también el Festival de Cine Independiente, el Blue Dragon, y seguramente va a ganar, yo siento que el Oscar como mejor película extra. También los Globos de Oro ya está cantada, ¿no? De alguna manera. Se ha hablado demasiado de Parasite, de Parasitus, y bueno, pues fuimos al cine, mami, ayer a ver la peli. La verdad es que estuvo muy entretenida. En lo particular, a mí me quedó a deber un poquito ciertas cosas, pero, pues, ¿cuál es tu opinión principal? ¿Cómo la viste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te entretuvo los actores? ¿Cómo ves? Sí, me mantuvo entretenida todo el tiempo. Sí, me gustó. ¿Sí te gustó? Estuvo entretenida. Lo bueno que... De los coreanos todo se puede esperar. De un mexicano no sé, pero de los coreanos. Bueno, ya para qué hablamos del cine mexicano que anda por los vuelos ahí con sus comedias románticas y una que otra joyita también, ¿no? Pero bueno, en lo particular, esta película me pareció muy ingeniosa, muy cómica, como les decía, bastante entretenida. O sea, creo que nos tuvo hasta el final de la película ahí, ¿no? Todo el tiempo fueron como dos horas y cachito. La verdad es que no se sintió. Y los actores muy carismáticos. Sí, claro que sí. No sabemos en qué iba a terminar todo eso. Había varias cosas. Y me dijo, ándale, no sabíamos cómo que eran, pues, algunos giros muy interesantes. También tenía giros bien interesantes. Este... Posiblemente no es la trama más compleja para dar esos giros. Pero, a pesar de que la historia es sencilla, habla de una familia que vive, pues, en un sótano de Seúl. Y, bueno, pues, viven como parásitos, ¿no? Ahí robándose el Wi-Fi, tratando de, este... Buscar... Alguien por spoiler. No, no, no. No es spoiler porque es parte de la sinopsis. Entonces, estas personas viven ahí. Y, bueno, pues, están tratando de sobrevivir, ¿no? Está mostrándonos una parte de la sociedad que vive allá en Corea. Y, en una de esas, bueno, uno de sus hijos, justamente, consigue un buen trabajo en una casa con una familia rica. Y, poco a poco, toda la familia se va integrando ahí, a ese lugar, ¿no? A esa nueva familia rica. Y van siendo parte de ella, ¿no? Increíblemente tienen similitudes, pero, obviamente, en diferentes rangos. Y ahí es donde empieza lo interesante de la historia, ¿no? Cómo conviven estas personas de bajos recursos con unas personas de altos recursos allá en Corea, ¿no? Y se va dando una trama bastante extraña y cómo van logrando meterse cada uno de ellos, ¿no? Sí, claro. Estuvo... Cada quien tenía su historia, pero muy buena también. Y sus estrategias, sobre todo. Ah, sí, sus estrategias. Yo me di cuenta de una cosa muy interesante. Que no es lo mismo un parásito latinoamericano, alguien de Latinoamérica, porque aquí... Un coreano. Que un coreano, ¿no? Allá, la verdad es que yo dije, oye, pues, si así son... Si así ven a los parásitos, qué inteligentes, ¿no? Sí, claro. Que de por sí los latinos somos muy inteligentes, porque siempre andamos que robándonos el cable, que la luz... Yo no. No, bueno, yo... Es un karma general, ¿no? Yo creo que... No, yo lo... Obviamente yo no, pero yo digo que es un karma general porque, bueno, la gente baja películas, luego piratas, cosas así... Y entonces, como que nos creemos muy listos, pero a final de cuentas, el karma... Es el karma. Es el karma. Y todo lo que mal haces, mal la pagas. Mucha gente piensa que ya es muy listo por hacer algo y incluso a los niños le decimos, oye, mira, este niño qué listo, pues, te pudo hacer esto, se llevó más cosas de lo normal. Pero eso no, no es que sea listo. Más que nada, pues, está quitándole a otras personas algo o alguien que se robó algo y le aplauden y cosas así. Les parece gracioso, ¿no? Que un niño haga alguna cosa de esas. Exactamente, ¿no? Y crecen con eso, que son muy chistositos y hacen cosas que no. Que hacen cosas que no. Entonces, pues, prácticamente así son los parásitos aquí en México, ¿no? Y allá, pues, hay algo parecido, nada más que es muy ingenioso cada uno de los familiares de esta persona y prácticamente se van metiendo todos a una casa. Hasta ahí, podemos decir sin spoilers, nada más para que conozcan parte de la trama. Si le pusieras una calificación, mamá, ¿cuál le pones? Pues, yo creo que un 8. Un 8. Un 8 de calificación. Concuerdo perfectamente. ¿Y por qué le pondrías un 8? A ver, ¿cuál? ¿Por qué no le pones un 10, un 9, no sé, o un 5? Bueno, porque hay cosas que están como no creíbles. Como que son un poquito fantasiosas, ¿no? De que, ¿cómo va a pasar esto? Entonces. ¿Cómo va a ser? Pues, por eso, precisamente. Nada más. Yo creo que por eso. No creí algunas cosas, así que yo dije, ¿cómo va a ser eso? Igualmente, igualmente, yo creo que le voy a dejar un 8. A mí me parece que esta película está demasiado inflada. O sea, es muy buena. Digamos que es muy buena ya. Pero no es excelente. Como decía, hay cosas en el guión. Las cuales, desafortunadamente, a mí dije, no, esto no puede pasar. Esto no puede pasar. Vamos a decir unos spoilers. Así es que a partir de ahorita, a los que no vieron la película, ya pueden decir adiós, cualquier cosa. O adelantarle un poquito para la despedida, ¿vale? Y, pues, no se olviden, si les gustó el video, suscríbanse. Manita arriba, allá abajo. Y entren a mis redes sociales que se encuentran justamente allá abajo también en la descripción. Bueno, ahora sí, nos vamos con los spoilers. ¿Por qué le pongo 8? ¿Por qué le pongo 8 a la película? Bueno, la verdad es que, a pesar de estar tan laureada y todo el rollo, sí, es una muy buena película. Pero creo que he visto películas más complejas. Y hubo ahí algunas cositas que, por ejemplo, cuando empezaban a meter a cada uno de los familiares, creo que la rica esta, la señora, sí era demasiado ingenua. Eso todavía lo creo. Hay mucha gente así, ¿no? Que es rica, pero que es súper tonta. Son niñas fresas que se casan y no saben mucho de la vida. Y se creen todo lo que les dicen. Lo que les dicen, ¿no? Todo lo que les dicen creen que eso es. Te casas con un rico, tienes lana y todo ese rollo, pero a la mera hora, pues, la chica es bastante tonta, aunque sea muy guapa. Bueno, no, 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 tonta, ingenua. Ingenua, ¿no? A lo mejor. Sí, exactamente. Sí. Y es así como, precisamente, gracias a la mamá. No, 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 porque se casó con uno de billete, ¿no? Bueno, también era guapa la señora. Sí, muy guapa. También era guapa. Entonces, este, pues, pues, esa es una de las razones. Y la otra es que, bueno, ella va dejando entrar a cada uno de los familiares que son bastante inteligentes, yo diría, entre comillas. Digo, una cosa es inteligencia y otra cosa es sabiduría, en la cual le van falsificando papeles y van entrando y todo, ¿no? Y, bueno, dices tú que, ok, va pasando uno o dos, ¿no? Pero que la mucama no se diera cuenta también se me hizo muy raro. Como que había otra mucama ahí que la corrieron, ¿no? Y van corriendo a cada uno, al chofer, a todos. Pero yo sentí que tantos años tenía la mucama con ellos que, caray, era como para que ella hubiera sospechado o hubiera habido un giro todavía más interesante. Que lo hay, lo hay. La mucama después llega y, este, en un momento dado que no están los dueños y entra a la casa y ahí es donde empieza todo el merequetengue. Pero siento yo que fue muy verosímil que la dejaran pasar después de que ya no trabajaba ahí. No, sí, pues, el error más grave fue. O sea, tú dejarías pasar a una ex, este, por ejemplo, de estas personas que hacen las casas, el aseo y todo ese rollo. Y que, de repente, ya tienes una nueva y esa nueva deja pasar a la anterior a tu casa. Pues, por las fechorías que andaban haciendo, yo no lo hubiera dejado entrar porque me hubiera descubierto. Exacto, exacto. Por las fechorías que estaba haciendo la nueva familia ahí adentro, dejaron pasar así como si nada porque dijo que se le había olvidado algo. Eso yo no lo creí, la verdad es así me quedé como que, pues, pudo haber sido mucho más ingenioso que los hubiera chantajeado con algo que haya visto, que haya entendido que eran hermanos o algo así. Porque se supone que la familia real que vivía ahí no sabía que todos eran familia. Pero ella, pues, la corrieron porque estos la fueron sacando poco a poco, ¿no? Con esas formas ingeniosas. Entonces, también ahí se me hizo como que, ah, y también hay una parte donde se cae toda la familia. ¿Qué hacen todos escuchando ahí la conversación? Y ahí es donde los descubre la mucama que son una familia. Esa tampoco se las creí, la verdad. Bueno. ¿Tú sí? ¿Tú sí se las crees? Yo me imagino que estaban encimados uno tras otro y el primero se cayó y tiró a los otros. Por eso se cayeron todos juntos. Eso quiero pensar. Sí, sí, sí. Porque fue una toma muy rápida y no me di cuenta si fue eso, pero yo pienso que eso fue. A mí se me hizo muy raro ahí, pues, dices, nada más va uno a escuchar más o menos y más lejos, ¿no? No te acerjas tanto, te vas atrás o algo, ¿no? Pero parece que estaban así encimaditos y se cayó el de abajo. ¿Para qué van todos? O sea, la cuestión es para qué van todos. No, más bien gritó uno y dijo, no, algo. Y la otra lo quiso jalar como diciendo, cállate. Y se vinieron todos y se descubrieron ahí todos. Pues, sí, sí, yo no lo creí. Siendo inteligente dices, ok, no nos han descubierto, baje uno nada más a escuchar qué está pasando. Y los demás se quedan arriba y se esconden. No van todos ahí, ahí juntitos. O sea, es una tontería, pero bueno. Y también el hecho de que se metían abajo de la cama, digo, perdón, de la mesa, y no los descubrieran. Eso también. No, eso sí. Eso también se me hizo más así como que vamos a crear una situación difícil para que la película se ponga tensa, pero no se las cree. No, eso no pasa. Por mucho que no hagas ruido, alguien te puede descubrir debajo de la mesa. Se escondieron tres personas debajo de la mesa y con un celular ahí y mandando textos. Y no había ni mantela. Pero estaba en silencio, yo creo. ¡Uf! Sí. Son cositas que dices, hubiera no estado en silencio para que hubiera una tensión real. Eso hubiera estado muy chido. Y vaya, creo que pudo haber sido todavía más seria. Yo pensé que era seria, pero es una comedia negra. Es una comedia negra. Vemos momentos en que nos reímos con la familia y todo ese rollo. Y hay cosas muy oscuras también, como lo que pasan ahí, los asesinatos y todo ese rollo. Pero pues no les contamos más. Mejor vayan a ver Parasite. Nosotros concordamos ponerle un ochito de calificación. Ah, ¿tú también? Yo concuerdo, yo concuerdo con eso. Sí, yo también. Yo también. Amigos, suscríbanse. Denle like, manita arriba, mamá. Sí, claro. Feliz cumpleaños. Sí, es mi cumpleaños. Mi mamá va a hacer reviews ya de cine próximamente también. Ahí va su canal. O va a salir en este... Próximamente vamos a ver Cats, a lo mejor. ¿Lista para los reviews? Sí, sí quiero. ¿Lista para los reviews? Sí. Eso es todo, ya con todo, ¿no? Con todo el power. Con todo el power. Excelente. ¿Vas a decir cuántos cumples o eso no se dice? No, eso no se dice. Vanidosa. Vale, vale, pues nos vemos. Yo soy Inés, mi mamá Lulú. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo review.